Bueno, el ministro ya va a brindar una declaración ante los medios de prensa. Estamos con nuestro compañero en vivo y en directo. Bueno, estamos con el ministro Arnaldo Yuzio para que nos pueda hablar acerca de qué se realizó, cuál fue la diligencia. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estuvimos como al mediodía, más o menos. Fuimos, pedimos la colaboración de técnicos especialistas del MITIC. También nos acompañaron técnicos del Ministerio del Interior y los técnicos de la policía que están acá en el Departamento de Informática. Básicamente vinimos para verificar y hacer un análisis en persona de si se pudo o no adulterar, modificar, manipular el sistema informático. Encontramos, lamentablemente, que dos agentes responsables ingresaron en varias oportunidades. No recuerdo bien, creo haber visto 26 o 27 oportunidades, ingresaron al sistema, lo modificaron. Y eso, desde nuestro punto de vista, echa por tierra la hipótesis del error en el momento de cargar o borrar datos. También acompañados del comisario Andino, pusimos en posición de cargo al nuevo director del Departamento de Informática, el comisario Osvaldo Rojas. Él ya va a disponer los cambios internos que correspondan y, a partir de allí, estaríamos analizando las siguientes rutas a seguir. Vamos a enviar los antecedentes que encontramos al Ministerio Público. Y, bueno, olvidé mencionar que estaban también con nosotros representantes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que elaboró un acta y también está llevando documentación relacionada a la cantidad de veces que se ingresó, el historial del tipo de usuarios. Se hicieron consultas respecto a los niveles de privilegio que tiene cada uno de los usuarios. En fin, una serie de información que va a ser muy útil para un sumario administrativo y también, creo, muy útil para el Ministerio Público. Ahora, ministro, con esto termino, esto prácticamente, con esto se va a disponer de una intervención del Departamento de Informática. Nos preocupa de que si se pudo haber hecho esto en relación a uno o dos, qué pudo haber pasado con muchos otros. Bueno, de modo que ya con el comandante vamos a hablar sobre la posibilidad de cuándo empezaría una intervención y que estaría acompañado ya de técnicos de diferentes instituciones. Estas entradas, 27 veces mencionaste, ¿se trataría con el legajo de esta persona? Sí, en particular en el caso de este José Luis, abogado. ¿Se trataría de ese sudo oficial que está en la zona de Ñembucú, el que ingresó? Sí, no lo ubico bien, pero son dos agentes, son dos policías suboficiales. Son suboficiales de apellido Ayala y creo que Vargas. ¿Vargas de la zona de Ñembucú también serían los mismos? No, la forma en que mencionaron acá en la oficina es un mecanismo de distribución de cargas o de descargas de oficios judiciales. Se distribuye en la capital y también en el interior del país. Por eso operó en este caso particular uno que estaba asignado a Ñembucú. Decía que echa por tierra la versión de que se pudo haber tratado un error porque hoy los fiscales, Rodrigo Estigarribia y el que la acompañaba, dijeron que se sobrescribió en realidad colocando una causa de otra persona. Al revisar usted, ¿eso se echa por tierra también? No, lo que hacemos notar nomás es que tantas veces se ingresó que eso dentro del análisis de una hipótesis relacionada a un error involuntario, eso no es admisible. ¿Hubo intención de hacer esa modificación para beneficiar a esta persona? Es una primera impresión que uno lleva de lo acontecido. ¿Y ahora estas personas están sometidas a un sumario administrativo? ¿Ya fueron apartados del cargo? ¿Cuál es la situación de estas dos personas en particular? Yo le dejaría acá al comisario Andino que responda, él les va a decir exactamente cuál es la situación procesal. ¿Cómo sigue la investigación de lo sucedido en San Bernardino? ¿Qué datos nuevos se tienen? Bueno, por lo menos hasta antes de ingresar acá, teníamos informes de la policía que hablaba de ciertos avances. No sé la profundidad de esos avances. Pero a nosotros lo que hoy nos interesa es descubrir en el menor tiempo posible al o los autores del hecho, porque aparentemente va más de uno. ¿Quién estaba en la dirección del Departamento de Informática, ministro? Estaba un comisario de apellido Cardoso. ¿Y va a ser relevado por quién? El que lo reemplaza es el comisario Osvaldo Rojas. ¿Aparte de ese cambio que ya se estableció, ¿va a haber otros cambios también dentro de la cúpula policial, ministro? Y eso estaríamos analizando, estaríamos analizando, pero de momento esta vulnerabilidad que encontramos creo que amerita este primer paso. ¿Esto solamente lo pueden hacer los agentes policiales? ¿Pueden ingresar la cantidad de veces que quieran, que puedan? Los agentes policiales que tengan el usuario, que tengan el usuario. O sea, quiero poner un ejemplo. Hasta en un supermercado, cuando uno va en la caja y la operadora, la cajera, se equivoca al momento de cargar una determinada cantidad o suma, ella ya no puede modificar eso. Necesariamente requiere un supervisor. Y aquí ha registrado. Y ese supervisor, con su autorización, es el que puede y tiene la facultad de modificar esa operación. O sea, con ese ejemplo lo que quiero graficar es que también acá, con mayor razón, cuando se trata de la identidad de las personas, cuando se trata de oficios judiciales de captura, de detención, tenemos que ser muy puntillosos y muy seguros al momento de hacerlo, ¿verdad? Porque está en juego la libertad de las personas, ¿verdad? O la posibilidad de que también se le prive a la fuerza pública de detener a alguien que realmente tenía o contaba una orden de detención. Y sobre ese punto, justamente, ministro, ¿qué pasa cuando los policías realizan los controles en las calles, por ejemplo, y aparece una persona como Quevedo y no se le logra identificar porque fue modificado? En realidad... ¿Cuál es el proceso que se realiza de verificación? En realidad, este ciudadano, no sabemos si tiene nacionalidad paraguayo o brasilera, ¿verdad? Porque tiene una cédula de identidad brasilera, en donde aparece como Bogado González, José Luis Bogado González, ¿verdad? Pero eso es materia de otro análisis. Justamente lo que mencionas es el problema para la fuerza pública, porque el policía que está en la calle no puede, básicamente, no puede saber si una persona en ese momento, que puede ser un gran criminal, tiene o no tiene orden de captura cuando el sistema no es fiable. Ahora, cuando mencionaste que debía haber también un supervisor que avale esa situación, ¿quiere decir que acá dentro del departamento de informática hubo también personas que ayudaron a eso? No, eso es lo que estamos ahora investigando con el comisario andino y el equipo de asuntos internos. O sea, queremos llegar un poco más alto, no solamente quedarnos allí, sino... Este es el primer paso, entonces, estas dos personas. Este es el primer paso, ellos ya están sumariados, están desvinculados de esta unidad, así como el jefe directamente, ¿verdad? Pero después queremos ir llegando también a los otros lugares, ¿verdad? Ver si es que hay una corresponsabilidad de algún superior. Ministro, hubo errores en San Bernardino por este hecho, porque se tenía cierta información de que había un grupo de personas sospechosas que estaban en la zona, y sin embargo la seguridad no se reforzó, ministro. ¿Qué pasó? ¿Hubo una falla ahí? Bueno, la policía tuvo una reunión en la semana con los organizadores del evento. Se les advirtió, y eso consta en un acta, me van a acercar el acta. Consta de que efectivamente había información de que iba a haber mucha cantidad de personas, y por eso ofrecieron los oficios de la policía. Sin embargo, los organizadores se negaron y no permitieron el acceso policial. Inclusive, tengo informe de que la Sena también intentó ponerse enfrente nomás, ni siquiera estar adentro, e inmediatamente se solicitó que salgan del lugar, porque eso repelía de alguna forma a las personas que querían ingresar. ¿Y eso no es una falla, ministro? Atendiendo de que se debe resguardar el orden público, sea lo que sea, estamos hablando de un método privado, pero afuera del recinto, me imagino que la seguridad tenía que estar reforzada. No, y se reforzó, 150 o 200 personales estaban custodiando. No tenemos reportes afuera de ningún hecho de vandalismo, motochorro, absolutamente nada, nada. Hasta el momento se controló y se resguardó perfectamente lo que es el perímetro externo y toda la parte del estacionamiento del lugar, ¿verdad? Pero adentro no se permitió el ingreso policial. Yo reitero con esta consulta otra vez, ahora que estamos vivos para NPI, ministro. ¿No se reforzó la seguridad en San Bernardino, atendiendo a que había información de que posibles narcos estaban instalados en el lugar, alquilaron algunas viviendas, e inclusive a partir de enero, ¿se contaba con esa información? No estaba corroborado, no estaba corroborada esa información hasta ahora. Y se previó para ese evento una cantidad importante, ahora aprovechando que estábamos al aire, 150 a 200 efectivos policiales estaban, incluyendo tácticos en la zona, más equipos de Senado. O sea, había suficiente personal para custodiar todo lo que era el espacio, pero externo del evento. El error entonces directamente recae en la organización. Y mire, yo sé y entiendo que hay un ánimo de lucro detrás de todo esto, ¿verdad? Pero evidentemente, a diferencia de la APF, que sí permite la presencia de policía, es más, solicita luego la presencia de policía, la seguridad privada no está lo suficientemente preparada para asumir este tipo de situaciones. ¿Puedo volver a reiterar los nombres de las personas, de los oficiales que van a estar a cargo en este cambio que va a haber? Bueno, el comisario Osvaldo Rojas es el nuevo jefe de informática, y también los oficiales Vargas y Ayala, les ubico por sus usuarios, ya son desplazados, apartados de esta unidad en particular. Ya a cargo del comisario Andino, que está acá con nosotros, y el comisario Rojas van a encargarse de los cambios y modificaciones dentro ya de la estructura del Departamento de Informática. El hecho es grave y amerita, obviamente, una intervención. Mencionaba también que se echa por tierra, entonces, aquello del error, ¿no? Sí, de lo que encontramos, por lo menos, prima facie, uno puede pensar de que la hipótesis del error tiene que ser descartada por la cantidad de veces que fueron ingresando en ese lugar. ¿27 veces en total, decía el ministro? Sí, 26, 27 oportunidades. Estas dos personas que mencionaban, los oficiales, Vargas y Ayala. Vargas y Ayala. Ahí está el ministro del Interior, Arnaldo Yusio, hablando con relación a esto que decía, en este caso, acerca de lo sucedido de la carga de un legajo ya hecha por tierra, de que fue un error. 27 veces ingresaron para poder modificar, en este caso, el legajo y ver lo sucedido con José Luis Quevedo Rolando Sol. Impresionante eso, Raúl. 27 veces, 27 veces entraron a verificar la situación en la que se encontraba el legajo de abogado Quevedo. Definitivamente, Raúl, lo que te hace presumir, uno especulando un poco de que todo el tiempo estaban controlando, a ver si se mantenía de esa misma forma o se volvió a levantar, eso es lo que te hace suponer, porque ¿para qué vas a entrar 27 veces? No, no, la verdad que el caso desnuda, insistimos, ¿verdad? En un manejo tan vulnerable de datos que obviamente son trascendentales para cualquier proceso en nuestro país y, bueno, a partir de ahí también se investiga esos otros hechos que, bueno, pasaron de la misma manera. Si este caso hicieron así, deben haber un montón en la lista también, Rolando. Sí, totalmente, habría que ver y verificar absolutamente todo, porque cuántos votos también cuyos de captura se habrán borrado. Gracias, Raúl. Sí, por último nada más, muy contundente fue el ministro Arnaldo Yuzio con relación a este hecho, además los cambios del jefe del departamento de informática y decía claramente que era el primer paso estas dos personas con sus usuarios y luego no descarta de que personas de altos cargos también sean investigadas y apartadas porque no pudieron actuar solas estas dos personas, en este caso los suboficiales. Gracias, Raúl.